Bienvenidos amigos de YouTube soy Cesar González y hoy vamos a hablar del álbum The Final Battle para eso me acompañan unos amigos muy especiales De Argentina nos acompaña la cantante Romina Barba De Chile el cantante de la banda Soldiers Klaus Schultz De Uruguay el cantante de la banda Migdal Carlos Lavandera De Costa Rica el cantante de la banda Altar Emanuel Solano Y también de Costa Rica Mónica Ruiz fundadora de la página Striper Fans Costa Rica Vamos a hablar del álbum The Final Battle Lo que les pareció cada canción, cuáles son sus canciones favoritas Y como todos son cantantes nos van a dar su opinión con respecto a la parte musical de este gran álbum Así que espero que les guste esta pequeña conversación y aquí vamos Gracias por acompañarnos Gracias a ti por la invitación A vos Yo había hecho un vídeo de analizando la portada para mí me pareció una obra de arte El álbum está basado en la batalla del Armagedón Eso es lo que plantea este álbum de Striper pero eso es la batalla final Y en eso tú puedes ver en el arte que es bastante conceptual a los nuevos discos de Striper Que es realmente fantástico, como tú dices, una obra de arte Pero despliega justamente lo que habla la escritura respecto al Armagedón Y así también se despliegan las letras en cada canción Yo el tema de The Final Battle lo veo muy desde el punto de vista de la guerra mental de las personas Me parece que Michael Sweet pensó mucho en las letras de las canciones A las situaciones que enfrentan las personas actualmente Y a ese cambio de mente que tenemos que hacer Entonces, para mi punto de vista, la batalla final se refiere más a la forma de pensar Con la que tenemos que batallar Sí, es un álbum que para mí me pareció bastante poderoso A pesar de que en principio me costó un poquito enganchar con el estilo del álbum Con estos mil tempos que hay Esperaba escuchar quizás algo más rápido Pero luego al escuchar el álbum completo Creo que es quizás de los mejores de Striper De la nueva etapa del 2005 para adelante que es el Reborn O sea, hablar de Transgressor Transgressor es un tema que tiene pero uff Pero todo Abrir el álbum con esa canción es impactante Porque de una vez arranqué el álbum Con ese grito de Michael Sweet que se echa en transgresos Para mí fue así como ese golpe El golpe al que los está escuchando Sí, sí Ese golpe a Vince Delo, le diría yo Porque me recuerdo eso de esa época A mí es la que más me gusta Es mi favorita sin duda La primera Primero por eso, cómo arranca con ese grito Y después en el medio mete un montón de gritos Y al final también Es, aparte de las armonías que usan esa canción Me parecen espectaculares En esa y en todas Pero hay tres Que para mí tienen unas armonías espectaculares Rise to the Cold También tiene No, es tremendo, también rápida Y la otra es Near Que creo que es la única lenta Si no me equivoco que tiene el disco Esa me enamoró El tema de lo que es las armonías La canción en sí me encanta Me encanta Y Near, usted dice, es lenta Pero aún así Aún así no es como la balada tradicional, ¿verdad? Sí, 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 sí A pesar de ser lenta, digamos A comparación del resto Tiene un poder Pero también eso ayuda mucho el tema Cómo armaron la canción y las armonías Cómo crece Es increíble La verdad Tienen un nivel que Imposible criticar algo Con todo el trabajo que hicieron Todo el trabajo invertido Hay mucho también Muchos elementos de la carrera solista De Michael Sweet En este álbum En esos teclados de fondo Y creo que la canción Near Sacar el formato clásico de balada Y incorporar esta power balada Con una letra pero preciosa Creo que es un gran acierto Puede ser una de las grandes canciones Que deje este disco Yo doy gracias Por los tonos que usa Michael Sweet Porque yo no podría cantar Si él cantara como el promedio Digamos, del metal Pero él va tan alto Que yo me siento re cómoda Si no, sería imposible Para mí Esos gritos que hace Hasta A mí me cuesta un montón Llegar a algunas notas Que hace Es admirable La verdad, admirable Y Michael hizo En muchas canciones Tiene este toque Este groove Que le llaman Los gringos Imprime esa onda más ochentera A mí me recordó mucho este álbum Esa vibra ochentera Quizás de la época Del To Hell With The Devil De por ahí Cuando tú lo escuchas completo Te quedas con una vibra ochentera Creo que también Esto se puede ver un poco En la misma portada Ellos Ellos en la portada Están haciendo incluso Ese Ese Enlace Entre lo nuevo Y lo viejo Creo que con este disco Claro Este disco Está al nivel Al menos yo siento Esa vibra ochentera Same old story Que es Uno de los singles Me suena muy ochentero Tiene esa vibra Esa gana De poner la canción Y luego Dejas de escucharla Pero en tu mente Sigue sonando Y así Escucho el álbum Y este álbum No me da ganas De saltarme una canción Me da ganas De seguir escuchándolo Tema tras tema Y eso es algo Que también me pasa Con el To Hell With The Devil Y dentro del álbum A mí me gustó mucho Transgresor Porque creo que Quizás para mí La más Dinámica La más potente La que tiene No sé Tiene como un todo Me recordó Dije en principio La Against The Law Con esos gritos Pero Que son increíbles A mí siempre me impactó Ese disco Por la fuerza que tenía Luego Say More Story Es como un Calling On You Para mí Me recuerda mucho Esa época Esos videos Del 80 Y todo Y tiene Una buena vibra Un buen groove También Heart and Soul Que lo acabo de mencionar Pero sobre todo Por el solo De guitarra De Oz Fox Porque Considerando Todos los problemas Que tuvo Oz Fox De salud La operación Las dos operaciones El tema Que ya quedó Sordo de un oído Y si tú le pones Atención Al desarrollo Del tema Cuando viene el solo Es Oz Fox El que hace el solo Y realmente A mí me Me impactó mucho Creo que es Uno de los mejores discos De la etapa De la etapa nueva Desde Reborn Hasta ahora Yo tenía Mis preferidos No More Hell To Pay Y Fallen No me habían gustado Si me habían gustado Pero no al mismo nivel God and Needle Y Eventual Beliefs Pero sin embargo The Final Battle Creo que tiene todo Nosotros como Como cantantes O como compositores Sabemos que Para componer O intentamos Hacerlo Que tenemos que Manejar la parte emotiva Junto con la parte Compositiva Cuando componemos Componemos Pensando Cómo generar En la persona Que escucha Cómo generar Emociones Cómo generar Sensaciones auditivas Es imposible Escuchar una canción De este disco De este disco Y no sentir algo Con el tema vocal De Michael Sweet Yo había notado Que en discos anteriores En los dos discos anteriores Michael estaba probando Mucho Una voz Mucho más agresiva Y como que había dejado Un poco de lado Los agudos Y en este disco Vuelve A todos los agudos Y mantiene Lo agresivo Que venía Recopilando De los discos anteriores Este disco Si a mí me parece Increíble Y lo que decía usted Que él logre Todavía a estas alturas Hacer esos Esos agudos Algunas personas A mí me han preguntado ¿Y será que son Retoques en estudio? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tanto es Michael Sweet Y qué tanto es un retoque? 100% Michael Hay algo que quiero aportar En ese aspecto No hay que olvidar Que Striper Desde hace poco Más de un año Bajó los instrumentos Medio tono Striper Afinaba en red sostenido Ahora está afinando En red Y eso ha hecho Que la voz de Michael También tenga un descanso Yo creo que eso Se notó mucho En este disco En que su voz Está más descansada Está como más Nutrida Y realmente 100% Michael Los gritos De hecho en ese show En vivo Hizo varios gritos Él canta más descansado Tiene más rango No se exige Tan a tope Entonces eso Nos asegura un Michael Al menos por 10 años Más cantando Y haciendo álbums Por ejemplo Nosotros después De hacer una presentación Con Soldiers Yo necesito al menos 2 o 3 días Para recuperarme bien Al 100% Los veo a ellos En el tour Y cada 3 días Están tocando En un lado En otro Y no tiene 20 años Tienen 60 años A mí me sorprende Que leí Que él Hace un tiempito Había escrito Como que pedía perdón Por sus desafinaciones Y yo digo No puedo creer Que está escribiendo Que no queda a nosotros Por Dios Él es perfecto Cuando yo lo pude Escuchar en vivo Era como escuchar un disco Increíble Tiene un nivel Pero lo que genera Digamos Lo que hace Ese nivel Es justamente Como él todo el tiempo Quiere superarse Superarse Y eso se nota mucho En este disco Se supera Todo el tiempo Bueno nosotros Que lo diga Emanuel Que los acabamos de ver En Costa Rica Hace poco Envidia Casi un mes Que los vemos Uno los oye Y se oye de verdad Como estar oyendo el disco Las armonías Los coros de ellos Emanuel ¿Verdad? Se oía Se oía súper Súper bien trabajado Impresionante Yo diría O sea Y lo digo abiertamente Para mí fue el concierto De mi vida Y de los mejores El cual Puede haber existido Michael se escuchó Demasiado Demasiado potente En la canción Yahweh Fue la canción De la cual a mí Me dejó como muy impresionado Porque En la tercera estrofa Literalmente Como que la siguió La siguió Donde ese ¡Hansá! Ahí Yo me quedé así como ¿Qué? Impresionante Y Romina Ahora que ya salió este disco nuevo Me pregunto ¿Ya usted oyó alguna canción Que diga Hey Quiero Quiero cantar esa Ya usted visualizó ¿Cuál le gustaría? Yo por mí Cantaría toda Pero Al menos hay tres Que son las tres Que te dije La de Transgresor Rise to the Cold Y Near Esas Estoy segura Que las quiero hacer Y Transgresor Creo que está Primero en la lista Y Klaus En el caso suyo Ustedes tienen una banda Tributo Striper ¿Cuál canción Les gustaría a ustedes Agregar En su repertorio actual De este nuevo álbum? La tarea es difícil Para nosotros Porque Siempre nos deja llevar Por el video Que viene a ser el single En este caso Podría ser Same old story Transgresor Hs to Hs Y en general Cuando nos dejamos A decidir Nunca nos ponemos de acuerdo Porque nos gusta Todo el disco Y eso nos pasa Como fans Y creo que Para este disco Vamos a tener que hacer Sí o sí Transgresor Vamos también a hacer Hs to Hs Y Same old story Porque a uno De los guitarristas También les más Sinón Para nosotros Es un privilegio Poder tocar Estas canciones De Striper en vivo Y sentir esa fuerza Que muchas veces En el disco Por la producción La fuerza La fuerza De los bombos Las mismas guitarras Pasan a un segundo plano En vivo Adquiere otra dimensión Entonces para nosotros Un privilegio Yo creo que esas tres Van a sonar Sí o sí En nuestro repertorio De aquí en adelante Estos son los últimos En el mío El del 2022 Es como un poquito ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de esta versión nueva De este disco Nuevo Striper Esa canción Viene de las sesiones No llevadas a cabo Del disco Against the Law Esa canción Es de esa era Por eso a ti Te suena así Van Halen Porque si tú Escuchas la Against the Law Por ejemplo Not That Kind of Guy Es una versión De Hot for the Teacher Y ese disco Está muy influenciado Por Van Halen En la Against the Law Así que por eso Te suena Y es una trampa Por Che De ese tiempo Aquí se nos acaba De unir Mónica Ruiz Mucho gusto De verlos a todos Mónica Como les decía Ella La que hizo El fan club La página del fan club De Costa Rica De Striper Y también es cantante Entonces ahora Que se acaba de unir ¿Cómo vio usted El disco Que este nuevo Pero sí Desde el punto de vista De músicos Música No como fan Bueno en realidad Para mí Impecable Esos saltos Los gritos Que pega ¿Verdad? A todos Hasta que se pone La piel chinita A mí en realidad Me encanta Así como Como cantante Este La voz está impecable Y a mí sí En realidad Es que si no Me voy a meter Ya en el lado De fan Pero me encantó Me encantó Es admirable Cómo se animó A poner tantos gritos Porque Una cosa es grabarlo Y bueno Y hago gritos Pero después Hay que bancarlo En vivo Eso Tenés que ir Y hacer los mismos gritos Por eso me sorprende La verdad La calidad vocal Que tiene Cómo se anima A hacer eso grabado Y cómo se anima Después a hacerlo en vivo Hacerlo en vivo En sus presentaciones Pero es así Todo terreno Como decimos En Costa Rica Hace poquito Hice una presentación Primera vez Igual así Como solista Y cantando canciones Striper Y lo que me pasaba Que como nunca Yo canto en la iglesia He cantado rock No hay gritos En la iglesia Yo no me pongo A hacer Eso era para mí Un huevo Y yo venía cantando Y yo decía Mientras cantaba Decía Viene el grito Viene el grito Me sale No me sale Respirar Pero bueno Gracias a Dios Salieron todos los grititos Pero la verdad Que es un desafío Muy grande No es algo Que uno cante Normalmente A mí me han pasado Varias cosas Por ahí alguien dijo Que se le había olvidado La letra Y eso es terrible Cuando se te olvida La letra Porque te pueden pasar Muchas cosas Sobre el escenario Puede ser alguien Que en el público Que te está haciendo Así algo feo Puede ser que En tu audífono En el in-ear Se acople A mí me pasó una vez Estaba cantando Loving you Y me entró un acople Pero fue fuertísimo Y como que fue Un sonido Que me cruzó el cerebro De un lado para otro Me fue sorbo En ese instante Y obviamente Dejé de hacer La lírica De la segunda estrofa Y ahí me salvó Un grito ¿A qué recurrí yo? Al viejo y clásico grito Donde llamé a la gente ¿Dónde están? Y mandé un grito Así He meted Todos vueltos locos Porque nadie se dio cuenta Que con esa falla técnica Me había perdido la letra Después enganché en el coro Sobre la parte Cuando Romina contaba Ay, qué miedo que tengo Viene la parte del grito A mí me pasa lo contrario A ver, viene el grito Genial Voy a hacer el grito Lo hago Ah, después que grité Tengo que seguir cantando Ese es el gran tema Ese es el gran tema Porque claro Porque a veces Se exige Al límite De lo que uno puede Y bueno Después de eso Quizá tenés una hora más Para seguir cantando Después de ese grito Entonces También es un desafío A veces a mí Me sucede que A la hora de cantar Me gana tanto la emoción Que a veces como que A mí se me olvida mucho La parte de la respiración Que es muy importante Y más en la parte Donde tengo que Prácticamente Pegar las notas altas O los gritos Y en un momento En el cual Yo estaba Digamos Cantando Parte de la estrofa No sé por qué Me dio como una especie De pánico escénico O es que Me quedé Totalmente Con la mente en blanco La parte del cantar No se trata solamente De técnicas Sino también El disfrutar Lo que está cantando Y proyectarlo Hacia los demás Sí Y a veces Cuando le estás poniendo Pasión Viste Te olvidas de respirar Te olvidas de Y estás tan metido Y pasa lo que Me decía Lo que decía Emanuel Te olvidas Que viene un grito Por ejemplo Y ahí tenés que estar Respirando Porque si no No va a salir Por más que le quieras Poner la mejor De las ondas No va a salir Entonces nosotros Estamos Creo que todos Nos pasa lo mismo Esa lucha De la interpretación Y la fuerza Y a la vez Respirar Ubicar Porque si no Cantás una canción Y te rean La técnica Lastimado Sí Ellos tienen Demasiada energía Y también Eso iba a decir Yo de Michael Porque Cantar Y caminar O correr Y gritar Es difícil No sean las mismas Cuando al mismo tiempo Todos aquí saben Pero él viene Y dice Muy bien Que viene Que la guitarra Que hace una cosa Que otra Y uno dice Llega y canta Y como si nada Bueno entonces Para ser cantante Se necesita condición Porque si no Te quedas sin alguien En cualquier momento Sí Yo tenía una profesora Que me decía Tenés que hacer Los ejercicios Pero arriba De la caminadora Y cantar Toda una canción Arriba de la caminadora O saliendo a caminar Sí Mi profesora me dice Lo mismo Me dice Haga ejercicios Eso le ayuda también Para lo del canto Entonces Hay que estar ahí Yo voy a confirmar Eso que dice la profesora Para lograr hacer El grito Del The Way Tal cual Como estaba grabado Tuve que pasar Por hacer 500 dominales Casi todos los días Para poder lograr Tener esa fuerza En el diafragma Para mantener el tono No De la práctica De la práctica Ahí reforcé El diafragma Y andando en bicicleta Porque también Fui muchos años ciclista Andando en bicicleta Iba cantando Y también eso te da Una fuerza El diafragma Todo lo que te permita Poner el diafragma A prueba Te ayuda En esos gritos De Michael Yo Realmente Lo de Michael Es una condición innata Pero para quienes No tienen Para todos los demás Que no son Michael Swift Para lograr hacer Algo parecido Se puede hacer Con ejercicio abdominal Y todo eso Ahora que no sé Como él Lo siga haciendo A los 60 años Nuestro instrumento La gente El guitarrista Tiene la guitarra El baterista La batería Nuestro instrumento Es el aire Y cuando uno Está nervioso O en movimiento Lo primero que falta Es el aire Si no logramos Controlar eso No va a salir Imposible De 1 a 10 ¿Qué calificación Le da cada uno Al disco De Final Battle? En este momento Creo que todos Le damos 10 Un 9 9,5 Yo creo que estamos Todos cerca del 10 Porque yo también Estoy súper rayado Escuchándolo Pero de esta nueva etapa A mí me gusta Categorizar Striper Desde el 2005 Al 2022 Y de ahí para atrás Así como La antigua etapa Y la nueva etapa Yo creo que en esta nueva etapa Viene a ser el álbum Más Completo Más sólido Bueno, yo creo que Hemos tenido Una conversación muy amena Muchas gracias Por haberse Hecho presentes Aquí en este En esta conversación Creo que como Como fans de Striper Primero que nada Es algo que nos Que nos encanta Poder opinar Poder dar nuestro punto de vista Como cantantes también Somos fans Somos admiradores Y personalmente Striper ha cambiado mi vida Desde mi adolescencia Striper me dio Todo un motivo de vivir Para nosotros En Solviers Es un privilegio Realmente Tratar de hacer Lo mejor posible La música de Striper Dar el mensaje Y a todos los amigos Que están viendo Que escuchen este disco nuevo The Final Battle Creo que es un disco excepcional No se van a arrepentir Le dan las letras Entiendan el concepto Que hay detrás Creo que es un trabajo Súper fuerte Arduo De parte de la banda De Michael Sweet Un privilegio para mí Estar con todos estos Grosos totales Y les recomiendo A todos Escuchar este disco Realmente Después de ver Todo lo que ellos pasaron Michael Oz Vemos que Algo Dios va a hacer Y estoy segura Que este disco Va a ser En las vidas Una transformación Para muchos Gracias de verdad A todos los que están aquí Mucho gusto De conocernos Y ojalá Más bien En algún momento Nos podamos reunir todos Y cantar ahí Unas cuantas Cancioncitas de Striper Entonces muchas gracias Y ahí nos Nos vemos la próxima Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Chao Hasta luego Placer Chau 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 Chau